Muy buenas a todos, aquí estamos con el séptimo capítulo, episodio de Black Ops 2, el Road to Diamond de la S12, bueno, de las escopetas en general, pero estamos con la S12 como estáis viendo aquí, con cañón largo y mira láser, y nada, vamos a ver que tal nos sale esta partida, es un live, o sea que... es en vivo, a ver que ocurre, vamos por aquí, bueno, 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 ¡uh! ¿Tú te crees? ¿Dónde estaba? ¡No! Bueno, ya empezamos con lo de cargar, que carga como un... ¡No! ¡Mierda! Vamos para adelante, vamos para adelante, vamos a ver que por aquí, por aquí no hay nadie, bueno, recuerdo que tengo la ballesta de segunda ¡Uy! Bueno... A ver... Uno por aquí... Va a venir, va a venir otro, he visto en el mapa que va a venir uno por aquí, seguro... Está campeando, hay uno ahí... No, por detrás... Vamos a tirar esto por aquí, a ver si le damos a alguien... Mira, le hemos dado... Pero se pone uno delante, no me deja hacer nada... Se retira porque es mongolo... Vamos a ver... Uy, asistencia con la Betty... ¡Eh! ¿Dónde está? ¡Dios! Y el otro no se ha enterado... ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Dónde estaba? ¡Madre mía! En toda la esquina... Vamos a tirar la... La típica... Esta... Bueno, ahí la que se está liando... Ahí dentro... Y toma... Y fallo yo con la... Betty... ¡Uh! ¡Le robo la chapa! ¡Uf! Que... Que está de moda robar chapas... A mí, si no me roban 20 chapas... En una partida, no me roban ninguna... ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Mira! ¡Y me mata aún! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, por aquí van... Uno menos... Vamos por aquí, vamos por aquí... Cogemos la chapita... Que son 100 puntos... ¡Eh! ¡Uy! ¡Hola! ¡Eh! ¡No! 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 ¡No, tío! Por no cargar la puta escopeta... Es que... Es que es imposible, tío... Y el cuchillo que... Que está más mal hecho... ¡Madre mía! Lo peor que han hecho en este juego... Es el cuchillo... El cuchillo es que no da ni una... Y encima lo tengo yo cambiarlo... En configuración de botones... Y lo tengo en el círculo... Y para matar con el cuchillo... Tengo que... Vamos... Tengo que tener un milagro... Eh... Vamos... ¿Salís o no? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Dónde tengo... La puntería? Esto por ahí... ¡Madre mía! ¿Dónde estaba? Por detrás... ¿Sabes o qué? Tengo tres rayas de conexión... O sea que de lujo... Madre mía... Vamos a ver... Por aquí... ¡Eh! Aquí hay uno... ¡Eh! Hay otro ahí... Hay otro ahí... Luego... Pam, 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 pam... Toma por culo... Y a cargar tres horas... Venga... Voy a tomar un café mientras... ¡Hola! Toma... Toma... Otro menos... ¡No! No... Cuando se le terminan las balas... A esa escopeta... Es imposible ya matar... O sea... No... Tienes que cambiar de arma... Y tengo la ballesta... A ver qué hago yo... Con la ballesta... A corta distancia... Esta chapita por aquí... ¡Eh! ¡Eh! Otra... 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 ¡Otra! Nada... Bueno... Vienen por aquí... Voy a coger la chapa... No, hombre, no... Bueno... 11-11, vamos... Y llevo 14 chapas... O sea... He robado tres... Lo siento, chicos... Pero... La vida es así de dura... Vamos ahí... Vamos ahí... Que ahí está el lío... Ahí está el lío... Ahí está el lío... Vamos a ver qué viene... No... Viene uno por aquí... Viene uno por aquí... ¡Uff! Me ha matado él, sí... Digo, a ver si me ha matado él... Que es de mi aliado... Pero bueno... Vamos a continuar por aquí... Viene... Viene... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que estaba hasta cargando, tío... Tenía que haberme dado la vuelta antes... A ver... ¿Dónde están? A ver dónde están... Por aquí... Por aquí... Ahí están... Ven aquí... No... Toma... ¡Mira! Me mata uno por detrás... Qué desastre de respawns, eh... No sabes por dónde te los vas a encontrar... Voy por aquí... Es que ahí hay mucho lío... Voy a dar la vuelta... A ver si los pillo por aquí... Los pillo... Los pillo... ¡Oh! Dios... Bueno... Recuerdo que... El... El próximo camuflaje que... Conseguía... Era 30 bajas... Pero conseguí 20... ¿Dónde está? Madre mía... Eh... Conseguí 20 y pico... La última vez... Entonces... Ya me han tenido que dar el... Camuflaje... El siguiente... Así que un paso menos... A conseguir... El oro de este arma... No... ¿Dónde está? Vamos... ¡Guau! Vienen por los dos lados... ¡Oh! ¡Oh chapas! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¿Debería de cargar? ¡No! ¡No, no, no! ¡Joder! De verdad... ¿Qué manía le estoy cogiendo a este arma... Por solo lo de cargar? Por aquí... Robo chapita... Y me miro... Aquí no pasa nada... Este para aquí... ¡Oh oh oh! ¡Guau! De lejos esto no lo hace nada... Iba a coger solo las chapas y retirarme... Pero no me ha dado ni tiempo... A eso... ¿Están viniendo por aquí? Sí... He oído una bombita... He oído una bomba... ¡Eh! Esto por aquí... Para cuando me roban a mí... Siempre que podáis... Eh... Coger una chapa... Que ya os robarán... Ya os robarán a vosotros... Así que... ¡Eh! ¡No hombre! ¿Ya? ¿Ya he terminado? Bueno... 18, 19... Negativo... Pero bueno... Eh... Bueno pues... Este ha sido el capítulo de hoy... Eh... Capítulo... Episodio 7 creo que ha sido... Y nada pues... Nada que comentar... En esta partida... Intentando conseguir más camuflajes... Y nada pues... Nos vemos en el próximo episodio... Hasta la próxima... Que espero que os haya gustado... Hasta luego... Adiós... Yeah, yeah.